Queridos hermanos, hoy es viernes de dolores, de los dolores de la Virgen María, de los dolores que da nombre a la Virgen de los Dolores. Hoy es viernes de dolores, pórtico de la Semana Santa, particularmente en Córdoba, que celebra a la Señora de Córdoba en este viernes de dolores. Quisiera lo primero de todo felicitaros. Pero ¿cómo? Si estamos pasando situaciones de tribulación. Felicitarnos unos a otros porque tenemos madre, porque tenemos a María Santísima que está a nuestro lado precisamente en este momento de dolor. No es lo mismo cuando uno está enfermo tener a su cabecera una madre buena que le cuida o no tenerla. Los dolores, las enfermedades, las tribulaciones, las dificultades, si uno tiene madre, son más llevaderas. Pues en la vida cristiana, en la Iglesia, tenemos madre, María Santísima. Tenemos madre que comparte los dolores de Cristo en primer lugar. Cristo en la cruz ha querido asociar a su madre. Para él supuso un dolor añadido, porque uno haría todo lo posible por ahorrarle a su madre cualquier sufrimiento, si es que la quiere de verdad. Pero Jesucristo ha querido asociar a su madre, por amor a su madre y por amor a nosotros. Y la ha hecho cercana a él. Y no le ha ahorrado los sufrimientos, porque el sufrimiento tomado por Jesús, tomado por María, se ha convertido en un ingrediente y en un instrumento de redención. Es Jesucristo el único Redentor. Pero ha querido asociar a su madre, como aparece en la escena evangélica que todos conocemos, en donde, teniendo a Jesús, teniendo a su madre al lado, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a el discípulo amado le dijo, ahí tienes a tu madre. Y este, el discípulo, desde entonces la tomó en su casa. Pero María estaba allí, como cantamos en el Stabat Mater Dolorosa, justa crucem lacrimosa. Estaba junto a la cruz, su madre dolorosa, llena de lágrimas por la muerte de su hijo. Nos dicen textos del Magisterio de la Iglesia que María ha recorrido el camino de la fe y ha llegado más allá que Abraham, a quien estos días hemos escuchado en la Palabra de Dios. Porque Abraham creyó, se fió de Dios e hizo lo que Dios le mandaba. Y en el momento en que Dios le pidió la ofrenda de su hijo, Abraham se lo dio, pero no se consumó aquel sacrificio porque Dios salió al paso poniéndole un cordero en sustitución. En el caso de María, sin embargo, ella ha visto con sus propios ojos que el hijo de sus entrañas ha sido inmolado, sacrificado, en la cruz ha sido crucificado. Y ella misma lo ha visto. La noche oscura de su propia alma ha sido más profunda que ninguna otra y ha superado con creces a Abraham. Papa Juan Pablo II, en aquella encíclica, Redentor Ismater lo explica, el camino de la fe, la fatiga de la fe que María vivió precisamente por su condición terrena, semejante a nosotros, puesto que es una persona humana, pero junto a su hijo que había sido el fruto bendito de su vientre, bien sabía ella cómo había venido este hijo a su vientre y ella lo adoraba mucho más que ninguna madre pueda adorar a su hijo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y Jesús quiso asociar a su madre a sus propios dolores, padecimientos y sufrimientos en la cruz y la hizo la Virgen de los Dolores, la Madre Dolorosa porque Jesús en la cruz amó más que padeció. Nos recuerda San Juan de Ávila esta frase feliz, amó más que padeció. y María junto a la cruz de su hijo amó más que padeció, amaba a su hijo mucho más que padeciera y por eso estuvo junto a él firme y fuerte sosteniendo aquella ofrenda. Pero al mismo tiempo Jesús en el plan de Dios ha asociado a su madre dolorosa como madre nuestra y por tanto como aquella que Dios nos ha dado para que esté cerca de nosotros en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones como esta que estamos ahora padeciendo. María desde el cielo nos protege, nos acompaña y se hace cargo de nuestros sufrimientos y quiere estar junto al lecho de los enfermos y de los moribundos, quiere estar en el hogar de tantas familias que sufren por las carencias de la vida, por falta de casa, por falta de comida, por falta de trabajo, por falta, por tantas carencias. Ella es madre especialmente de los pobres, de los que no tienen, de aquellos que confían en Dios porque ya no les queda ninguna otra confianza. María, por tanto, es madre nuestra y precisamente lo es especialmente en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación, en este momento más que nunca. Hemos celebrado todos los años en San Jacinto junto a la imagen bendita de la Virgen de los Dolores esta fiesta del Viernes de Dolores. Hoy, sin embargo, estamos confinados cada uno en nuestra casa y no podemos ni siquiera gozar pues de un día de primavera que vamos a saludar a la Virgen y nos ponemos ya en tono de fiesta porque se acerca la Semana Santa. Ofrecemos este sacrificio en solidaridad con todos los que sufren, creyentes y no creyentes. todo el pueblo sufre y sufrimos las consecuencias de esta pandemia y lo queremos hacer con María. Es tan distinto sufrirlo y vivirlo con ella. Es tan consolador tener madre al lado que nos ayuda y nos da esperanza y a ella le encomendamos especialmente a todos los que trabajan en primera línea en los distintos campos de la sanidad de los sacerdotes que atienden a los enfermos de la Cáritas que atiende a los pobres de las hermanitas que atienden a los ancianos del propio San Jacinto una residencia en donde religiosas atienden a un buen grupo de ancianos y otras tantas residencias que hay por toda la diócesis de la iglesia o públicas. Al fin y al cabo los ancianos no son de doble categoría son ancianos y sin más son una riqueza social y en este momento preciosa que hemos de atender de cuidar y de mimar con todos los medios. Testimonios de tantos fieles cristianos laicos que ayudan a los pobres que son generosos atendiendo a unos a otros a los vecinos se ha despertado como una ola de solidaridad y esto es muy bonito ver que todo eso lo inspira Jesucristo aunque mucha gente no se dé cuenta de ello y lo protege la virgen de los dolores aunque alguno quizá no la invoque pero lo hacemos hoy con cariño y con universalidad por todos para que todos experimenten el gozo de tener madre en los momentos de dolor y puedan asociarse con ella a los dolores de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia y podamos todos unos y otros en la comunión de los santos reparar el pecado de la humanidad el de cada uno de nosotros y el de todos juntos estructuras de pecado muchas veces generadas por nuestros propios pecados multiplicados reparar esos pecados es el tiempo de cuaresma y es el tiempo de tribulación señor ten compasión de nosotros perdona nuestros pecados vuelve nuestro corazón hacia ti y de ahí vendrá nuestra salvación y encontraremos los medios y los caminos para salir de esta dificultad a nivel sanitario a nivel económico a nivel social el mundo cambiará y hemos de estar disponibles para contribuir con nuestra generosidad con nuestro amor a ese cambio hacia bien de un mundo que está tan baleado por la crisis presente del coronavirus demos gracias a Dios que nos da el don de la fe que nos da María como madre que nos asocia a la pasión de su hijo Jesucristo en favor de su cuerpo que es la iglesia celebremos hoy el viernes de dolores la virgen de los dolores y estemos disponibles para seguir como ella estando junto a la cruz de Jesús estando junto a la cruz de nuestros hermanos llevando cada uno nuestra propia cruz virgen de los dolores enséñanos a sufrir con amor que sea mayor nuestro amor que nuestro sufrimiento y de esta manera seremos salvados que así sea la cruz de la cruz